Llena 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 pena. Pero llegó el delfín que conoce la forma de poder ayudarla y eso no es broma. Acudir a los humanos para poder ayudar a esta ballena que no para de llorar. Gracias a su ayuda pudo sacar la basura. Uno se cuida del mar que no se nos puede olvidar. La basura no se tira, se ha de reciclar. Vamos a cuidar el mar que no se nos puede olvidar. La basura no se tira, se ha de reciclar. Hemos de cuidar el mar que no se nos puede olvidar. La basura no se tira, se ha de reciclar. La basura no se tira, se ha de reciclar. Llena es una ballena porque no puede comer Vive en un mar contaminado, no lo puede creer Vamos a limpiar el mar para que pueda jugar No más basura aquí, la ballena va a sonreír Sus amigos intentan animar a llena Pero no lo consiguen y les da mucha pena Sus amigos intentan animar a llena Pero no lo consiguen y les da mucha pena Sus amigos intentan animar a llena Pero no lo consiguen y les da mucha pena Acudir a los humanos para poder ayudar A esta ballena que no para de llorar Acudir a los humanos para poder ayudar Pero no lo consiguen y les da mucha pena Acudir a los humanos para poder ayudar a esta ballena que no para de llorar Acudir a los humanos para poder ayudar a esta ballena que no para de llorar